Cuentan que hace mucho, mucho, pero mucho tiempo, las cosas no eran como son ahora. Se decía que el cielo estaba tan pegado del suelo que las nubes se enredaban en la copa de los árboles. Y los niños, los niños eran felices porque podían jugar con bolas de nube en lugar de bolas de nieve. Pero los adultos, los adultos sufrían, tenían que estar todo el día agachados, porque si se levantaban un poco, se daban golpes contra el cielo. Y las noches, las noches eran frías y tristes, porque en ese tiempo no había ni luna ni ese día. En un país muy, muy lejano vivía la princesa Liguaigua, cuyo nombre quiere decir Amaricé. Un día, Liguaigua salió a tejer a su jardín, pero como lo molestaban un poco sus joyas, tomó su hermosa peineta de plata y la guiñó en una nube. Sus hermosos aretes de diamantes los hendó en otra nube y su collar de perlas también en otra nube. Y comenzó a tejer. Cantaban los pájaros, cantaba el sucededor de siete fuentes y cantaba la princesa Liguaigua. Pero cada vez que levantaba la cabeza, ¡pum! ¡Ay! Se daban un golpe contra el cielo. La princesa, muy enojada, llamó a su hermano. ¡Malacás! ¡Malacás! Malacás quiere decir fuerte, y era el hombre del príncipe, el hermano de la princesa. Malacás llegó dándose golpes en el pecho y su pecho sonaba como si fuera un tambor. ¡Bum! 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 ¿Qué quieres, hermana? Malacás, tú eres el hombre más fuerte de todos los vehículos. ¿Por qué no aprovechas esa fuerza que tienes y empujas un poquito al cielo? Así no tendremos que caminar agachados. Malacás lo pensó. Tendría el acaso de fuerza suficiente para levantar el cielo. Decidió intentarlo. Así que tomó el cielo entre sus manos y empujó. ¡Uno! Empujó dos y empujó tres veces. Y lanzó el cielo tan fuerte que comenzó a subir durante días, durante meses, durante años. Hasta que llegó, ¿dónde está ahora? Pero la princesa había dejado sus joyas en la nube y por todo el firmamento se regaron los diamantes de sus aretes y las perlas de su collar. Y allá arriba, allá arriba también quedó su peineta. Y desde ese tiempo, a la peineta se le conoce como luna y a los aretes y a las perlas como estrellas. ¡Gracias!